Hoy me quiero permitir darte las gracias Eres un reto de frescura y algo de acrobacia Surgiste de un verano intenso de valor y audacia Un despertar insolente de ilustre gracia Te debo la verdad a corazón abierto Jugar siempre con riesgo a la locura El sentir la rebeldía al descubierto Me hiciste feliz sin saberlo El sentir la rebeldía al descubierto Son tantos momentos dulces atemporales Vientos que hablan firme y sin avales Como los ríos que fluyen soñando ausente Me arrancaste sonrisas a confesionales Te debo la verdad a corazón abierto Jugar siempre con riesgo a la locura El sentir la rebeldía al descubierto Me hiciste feliz, me hiciste feliz sin quererlo El sentir la rebeldía al descubierto El sentir la rebeldía al descubierto A la locura de la verdad a corazón abierto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!